Esta alabanza, de arriba viene lo bueno, yo sé que cantame esta alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Señor, es digno de ser alabanza hermanos, que va a encantar, gloria a Jesús, que va a encantar. Y arriba viene lo bueno, lo que dijo que salga el sancho de otro lado Las cosas buenas siempre vienen, se lo van conmigo Las cosas buenas siempre vienen, se lo van conmigo De mi padre estrella, que hay arriba, que hay arriba, que hay arriba, que hay arriba Las cosas buenas siempre vienen, se lo van conmigo Las cosas buenas siempre vienen, se lo van conmigo De mi padre estrella, que hay ahí 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 Y yo no quiero equivocarte No, yo sé muy bien que mi ansima Y yo no quiero equivocarte Y yo no quiero equivocarte No, yo sé muy bien que mi ansima Y arriba vienen los cuentos Y arriba vienen los cuentos ¡Fuertes aplausos al Señor, hermanos y hermanos!